Bueno, esta mañana de lunes está en este estudio la senadora Xochitl Galvez, a quien le aprecio que haya aceptado la invitación a estar aquí, pues en un contexto como este, donde además de lo que ya está pasando con ella en relación a su aspiración para encabezar el frente amplio opositor, hablaremos también de eso respecto a la legalidad de los tiempos, acabamos de hablar con Claudia Zavala, la presidenta de la Comisión de Quejas del INE, donde explica lo que está sucediendo con el INE, el tribunal y los actores políticos que están adelantadísimos en el proceso para buscar candidaturas presidenciales en México. Por un lado eso, por otro lado está por supuesto lo que el presidente de la República está pues volviendo a decir esta mañana, ampliando sus señalamientos en contra de Xochitl Galvez en relación a la información que obtuvo, hasta donde entiendo no ha dicho cómo la obtuvo, de sus empresas, de una empresa donde ella es socia y donde en otra empresa su marido es socio, dos empresas relacionadas con Xochitl Galvez que han tenido pues contratos, dice el presidente de la República por mil cuatrocientos millones de pesos y exhibe no los contratos, sino una suerte de resumen de estados financieros de estas empresas de dos mil quince a dos mil veintitrés. Xochitl Galvez, gracias por estar aquí esta mañana en este estudio de noticias. Bienvenida. Carmen, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues ahora sí que... Yo en un principio pensé que era la croche del presidente, pero ya me di cuenta que no. ¿Que no? Realmente soy su preocupación. Sí está apanicado de ver que sus corcholatas no emocionan, que me presento de una manera disruptiva, porque pues sí, efectivamente, él hizo una aseveración de que yo quería quitar los programas sociales para descarrilarme de la Ciudad de México. O sea, porque lo hace... Ahí empezó. Ahí empezó, ¿no? Para decir, esta señora quiere ser jefa de gobierno, porque me veía fuertísima en la ciudad. Yo debía de ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México por los números, porque mis contrincantes, salvo Harfuch, que no veo que lo vayan a poner, tenía yo una ventaja clara. Le pido derecho de réplica, no me lo da, me echa pleito, presento un amparo, toco la mañanera, me cierra la puerta, y pues millones de mexicanos me la abrieron. Millones. Y es una cosa impresionante. Digo millones porque mi video de lanzamiento fue de ocho millones. O sea, ¿qué pasó? No sé. Creo que la gente estaba desanimada, enojada, pero con miedo, y la gente empezó a sentir, ¡ay, tiro! ¿Tenemos con quién? Esta se le pone al brinco. Esta no le tiene miedo. Esta es echada para adelante. Esta no representa. Y empiezan los ataques, Carmen. Un día, otro día, que si por mi color de piel no soy indígena, no soy papá indígena, mamá mestiza, pues sí. Yo decidí optar por la raíz indígena. No de ahora, Carmen, de hace años. Yo dije, quiero, quiero ceñañú, porque me sentí muy orgullosa de la abuela. Entonces, ahí empezó, no le funcionó. Se siguió con lo de los tamales, porque sí, vendíamos tamales los sábados. O sea, porque mi papá era alcohólico, aunque era maestro de primaria, se echaba la lana bebiendo. Entonces, vivíamos muy mal por su alcoholismo, por su violencia, pero mi mamá era súper entrona. Entonces, tamales, gelatinas, pasteles, galletas, lo que se podía. Yo creo que se me quedó esa cultura del trabajo. Llego a la ciudad, entro a la UNAM, empiezo a vivir en un cuarto de lámida en Iztapalapa. Consigo un trabajo de telefonista y ahora vete a la facultad. Levántate a las cinco de la mañana. Entraba a trabajar seis y media, a las cuatro a CEU, salía a las diez de la noche. Durísimo el nivel académico. Viene uno con muy bajo nivel del pueblo, reprobado en cálculo. No hablaba una palabra de inglés. Todos los libros de computación en inglés. No, manches. Es el esfuerzo que tuve que hacer, Carmen, para sacar los primeros semestres. Entonces, monto mi empresa. Me va bien. Le dedico parte de mis utilidades a apoyar a comunidades indígenas a partir del 95. Creo la fundación. Llego al gabinete presidencial por los Headhunters, porque había estado en los 100 líderes globales del futuro del mundo en Davos. Y de ahí empieza mi historia en la política. No me he robado un peso de la política, Carmen. No hay un peso de dinero público en mis cuentas. Sí tengo una empresa hace 31 años. Sí hago sistemas de aire acondicionado. Sí instalo sistemas inteligentes. Sí estoy metida con temas de inteligencia artificial. Hoy mis hijos están al frente de las empresas. Los dos, Juan Pablo y Diana. Los dos trabajan. Diana anda en China ahorita chambeándole. Se echó 30 horas de vuelo para agarrar un vuelo barato, porque el directo casi estaba al doble. En fin, esos somos, Carmen. Y ese es el coraje que me tiene el presidente. El presidente de la República esta mañana vuelve a hablar de ti amplísimamente. Yo te propongo, Xochitl Galvez, ya que estamos aquí hablando específicamente de esta parte de la historia que tiene que ver con la decisión del presidente de mostrar información que técnicamente no debió haber mostrado en términos de tu actividad económica y tú has dicho que vas a actuar legalmente contra él. Déjame ir por partes respecto a que te tiene miedo el presidente. ¿Y por qué te tenía miedo? ¿Has crecido las encuestas? ¿Tienes datos que compartir esta mañana? Dentro del frente amplio, para encabezar el frente, me despegué ya. De Santiago, de Beatriz y de... ¿Qué tanto? Hay unas 5 a 1, hay otras 3 a 1, las menos. ¿5? 5 a 1. La que da a conocer hoy el programa de Ciro, habla de 5 a 1. ¿Quién es tu segundo...? Santiago Crill. ¿Y la de 3 a 1? Enrique... Ah, también. Los dos, Santiago. Santiago está... En segundo lugar, sí. Y Enrique de la Madrid en tercer lugar. Beatriz Paredes en el tercero o cuarto, dependiendo de la encuesta que se presente. ¿Y respecto a los contrincantes de Morena? Pues ahí todo parece indicar que también hay algunas que hablan ya de 8 puntos, que no es nada. ¿De diferencia entre tú y Claudia? Claudia. ¿Claudia Arriba? Claudia Arriba, sí, por supuesto. Ellos tienen dos años en campaña. Yo tengo tres semanas. Mañana cumplo tres semanas en haber anunciado que quiero encabezar este frente. Y hay otras que hablan entre 5 y 3 puntos. Yo me quedo con la de 8. ¿Qué piensas hacer legalmente respecto a lo que el presidente mostró el viernes en su cuenta de Twitter y que ha ampliado esta mañana? Primero, hoy estamos presentando una ampliación de denuncia ante el INE en el tema de que se ha seguido con las mañaneras. O sea, porque nos dieron la suspensión, las medidas cautelares por cuatro días de mañaneras, pero van otros seis. Entonces, vamos a presentar una ampliación de esa denuncia. Yo me supongo que le notificaron el viernes al presidente de las medidas cautelares. Él dice que no. Esta mañana dice, como no me han notificado, entonces yo puedo seguir hablando. Mis abogados están en el INE para saber exactamente a qué hora le notificaron al presidente. O la presidenta del INE le está ayudando al presidente. No sé. ¿Para no notificarle? Para no notificarle. Pero a ver, es que si no te notifican de lo que dice la Constitución, es complicado, ¿no? Pues complicado. Entonces, yo pediría al INE que haga público qué día fue notificado el presidente. Empezó la semana pasada diciendo que yo tenía contratos con el gobierno por mil quinientos millones de pesos. Cuando le dije, si yo tengo esos contratos, yo renuncio. Y si no, renuncia usted. Y se enojó. Y entonces sacó mis contratos con la empresa privada. Yo tengo clientes de hace 30 años, Carmen. Los mismos clientes. Hace 30 años. Son clientes muy honorables. Son gente muy trabajadora que produce, que saca a este país adelante. Entonces, de esos 78 millones del sector público, pues también le he vendido al presidente. O sea, mi empresa es tan buena que también los actuales administraciones, porque además las gano en licitación, Carmen. Yo iba a firmar un contrato el viernes con manobras, por cuatrocientos mil pesos, por el mantenimiento a unos UPS que había ganado. ¿En licitación? En licitación, o en licitación a tres, porque son cuatrocientos mil pesos, ¿no? En licitación a tres y ganaste tú por... Y gané por cuatrocientos mil pesos. El viernes no los cancelaron. ¿Con qué argumento legal? Pues que se había cambiado la manera de contratar. El presidente dijo que si hubieran sabido que eran mis empresas, no me contratan. Prefieren contratar una empresa patito, como la del Seguro Social, en Playa del Carmen, donde murió una niña por falta de expertise, que una empresa que tiene 31 años, que tiene todas las certificaciones habidas y para dar mantenimiento, no los cancelaron. No va a haber un contrato más para mí en lo que resta de esta administración, porque los funcionarios públicos le tienen pánico al presidente, ¿no? Entonces, eso te lo comento porque nos pasó el viernes. Ya Banobras... O sea, Banobras ya tenías el contrato... Sí, va a firmar el viernes. ¿Y eso lo vas a impugnar? No, no. Podemos vivir sin esos cuatrocientos mil pesos de Banobras. No, no, no se trata de los... Bueno, sí, también los cuatrocientos mil pesos, pues son cuatrocientos mil pesos, pero me refiero a la acción de negarle a una empresa, que resulta que es tuya, algo que había ganado. Pues, como era una asignación, seguramente van a decir que podían haber cambiado ¿Pero fue licitación o asignación? Pues es, licitación a tres. A tres, y de ellos, de esos tres, ellos eligen a alguien. Y ya nos habían notificado que habíamos sido nosotros, y no los cancelaron, Carmen. El viernes en Banobras. El presidente esta mañana volvió a hablar de ti ampliamente. Te propongo escucharlo, escuchar precisamente lo que está planteando. ¿Tiene cómo escuchar, Xochitl, en este momento? Sí, para escuchar lo que dice el presidente, y regreso contigo para ver qué nos dices al respecto. Adelante de lo que dijo hace ratito el presidente en Palacio Nacional, ni más ni menos. Miren, esta es una empresa. ¿Empresa no? Este es el domicilio de la empresa, en Hipódromo, en la colonia, en Hipódromo Condesa, en la delegación, ahora alcaldía Cuauhtémoc, Nuevo León, 254. ¿Esta empresa se dedica a todo esto o eso es lo que está en su acta constitutiva? Estos son los socios, súbele, y los representantes legales. Estos son los representantes legales, estos tres, estas tres personas. Y socio, pues yo creo que son. Es Berta, es ella, ¿verdad? Berta Xochitl, Galvez Ruiz, socio. Y debe ser familiar. Representante legal y socio. Bueno, es lo que el presidente empezó a leer, que fue su tuit del viernes, entonces leyó los socios, tú eres socia de una de las empresas, tu marido es otro. Son empresas conocidas por el gobierno porque han contratado con ellos y en el ámbito privado. A ver, más allá de la exposición misma que tú vas a proceder legalmente porque el presidente expone públicamente información que tendría que ser reservada, está el contenido de lo que el presidente está planteando. Y entonces, entre que está planteando que de vender gelatinas a convertirte en empresaria millonaria, hay una pregunta que hacer, en pocas palabras. Pues sí, estudié, me preparé, empecé la empresa, como te conté, pedí fiado un plotter y dos computadoras. Voy a buscar el testimonio de Pairó. Me dio 12 pagarés para pagarle el plotter y las computadoras. En un cuartito en la colonia Letrán Valle empecé a trabajar como ingeniera. Nadie me creía porque me veían mujer, mexicana, que podía ser yo un edificio inteligente. Y eso me llevó a recibir un premio y un reconocimiento en Davos en el año 2000, como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Y luego el Foro Social de Porto Alegre me invitó a hablar por mi trabajo con las comunidades indígenas, porque gracias a que generaba dinero, como empresaria tenía yo dinero para apoyar a comunidades indígenas en problemas de desnutrición. Estas empresas tienen 31 años, Carmen, no han hecho nada indebido. Estoy ahorita sometida a una auditoría voluntaria con el SAT, que es lo correcto. Si el presidente cree que mis empresas no han pagado dinero de impuestos, pues ahí estoy en auditoría. ¿Solicitaste una auditoría ahora en estos días? Hace algunos meses. Meses. Venía a venir esto. ¿Por qué? Pues porque me cayó el de la Ciudad de México, la nómina, y el SAT le mandó una carta a todos los empresarios que nos sometamos voluntariamente a auditorías y decidí hacerlo, pues justo para saber que está bien, es mejor. El presidente insinúa que mi trabajo como delegada tuvo que ver algo con la empresa. No, pues la empresa tenía 25 años cuando fui como delegada. Yo le prohibía a mi hija hacer alguna venta dentro de la Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, no tenía nada que ver, pero de todas maneras le dije no busques clientes aquí. O sea, tienes Los Cabos, tienes Cancún, tienes el Estado de México, es mejor. No hay una sola observación del órgano interno de control y de la auditoría de la Ciudad de México donde yo haya otorgado una manifestación de manera ilegal. La chica que tenía en ventanilla, que es a donde tú recibes el uso de suelo, el impacto urbano, todos los permisos vigentes, y les da su manifestación a la persona que lo solicita, llámese inmobiliario o lo que sea. Si Víctor Hugo Romo, que ahora sale a decir, y sea el que seguramente le dijo al presidente, cree que yo hice algo indebido, pues me debió haber denunciado, como yo lo denuncié. El exalcalde, el legal. El legal, por ejemplo, él autorizó Minería 88, 14 departamentos, hicieron 33, y su director jurídico y gobierno vivía ahí, en un penthouse ilegal. Él autorizó Monte Camerún 50, que tenía que tener tres niveles, y construyeron nueve, y le dio la terminación de obra antes de que se fuera a su administración. Entonces, si vamos a hablar de esos temas, yo les hice varias denuncias a ellos, y les abrí varios expedientes, y demolí 15 inmuebles, que eran ilegales. Fui el terror de los inmobiliarios. Fui el terror. No hay un inmobiliario que diga que a mí me dio un moche. No hay un inmobiliario que diga que yo lo extorsioné. No existe, Carmen. No hay manera. Si el gobierno de la ciudad supiera que yo había dado alguna autorización indebida, han tenido cinco años desde que dejé de ser delegada, pues para abrirme un procedimiento administrativo. O sea, lo que él quiere es tratar de desvirtuar que yo, en estos tres años, conseguí trabajos ilegales. Como senadora, no tengo nada que ver con el tema inmobiliario. Es una manera de tratar de pegar algo que no va a pegar, porque ¿dónde están las denuncias? Si el presidente cree que yo hice algo indebido, que me denuncie penalmente, Carmen. En los años en donde estuviste participando en el gobierno federal con Vicente Fox y tus otras actividades políticas, de que empezaste a hacer la política, que ya narraste cómo, a que estamos actualmente tú y yo conversando, ha habido diferentes actividades tuyas, en algún punto se discute, se plantea, y el presidente lo deja ahí, conflicto de interés. ¿Hubo conflicto de interés al generar recursos económicos para tus empresas, siendo tú funcionaria pública, en algún punto del 2015 al 2023? No. A ver, si vendiste cosas, bueno, no vendiste, ¿contrataste servicios en el gobierno de Vicente Fox? Hay unos contratos de mantenimiento, por dos millones de pesos, Carmen. Yo no era titular de la Comisión Nacional del Agua. O sea, no había ningún impedimento para que la empresa le reparara a la Comisión Nacional del Agua su sistema contra incendios. El total de contratos en esos dos años fue de dos millones de pesos de mantenimiento. Nosotros le habíamos hecho ese edificio a un privado, y la Comunagua, a un privado, que rentó la Comunagua, nos pidieron adecuaciones. O sea, el contrato de origen era un privado. Un privado. Y luego lo contrató, rentó la Comunagua, ese edificio. Ese edificio. Y la Comunagua le pidió a UMEI, que por eso yo ni me enteré. ¿A quién? A UMEI, a operación y mantenimiento, que le hiciera reparaciones. Contratos de 60 mil pesos, Carmen. Contratos de 200 mil pesos. O sea, no, no, pero además no era ilegal, porque yo no era la titular de la Comunagua. O sea, con la Comisión de Pueblos Indígenas no hubo ninguna relación contractual. O sea, yo no le conseguí contratos a mi empresa con Pemex, con CFE. No, no existe. Más que unos servicios de adecuaciones de la Comunagua por dos millones de pesos, Carmen. Veo, por ejemplo, la Defensa Nacional. ¿En algún punto le has prestado servicios a la Defensa Nacional 2015, 2016, en relaciones comerciales y algunos otros puntos aquí? ¿Qué relación tienes con el Ejército en términos comerciales? Pues es que ellos hacen obra. Hicieron. Entonces, de repente, nosotros estamos dados de alta como proveedores del gobierno. Entonces, ven que hay una empresa, les surgía cable, les vendí cable. Creo que 300 mil pesos de cable, en otros lados les di servicios de mantenimiento, les arreglé algunos edificios. O sea, Carmen, a nosotros nos hablan y nos contratan. No, pero a ver, dame un segundito, para no perderme de aquí. Te pregunto del Ejército, porque aquí, por ejemplo, en 2015 tiene aquí el registro que el presidente mostró, ingresos comerciales con tres millones sesenta y cinco mil pesos y luego en 2016, quince millones setecientos veintinueve mil, por hablar de uno de los ámbitos públicos que están aquí registrados. Con el Ejército, quince millones, no me da, Carmen. Pues aquí dice, mira, si vas aquí. Pues tendría que... En 2016, en 2016, quince millones setecientos veintinueve y en 2015, tres millones. Yo creo que con todo el gobierno, Carmen, no solo el Ejército. Bueno, aquí, este es el desglose que presenta el presidente. El gobierno, todos los contratos en nueve años son setenta y ocho millones, Carmen. En todo. En unos años quince, en otros doce, en otros diecisiete, o sea, dependiendo. Pero seguramente nos contrataron servicios de mantenimiento, instalación de equipos de aire acondicionado, suministro de cable, o sea, lo que hacemos, Carmen. Déjame seguir preguntando en el ámbito público. El INAI, el Instituto de Transparencia en 2015, algo por un millón trescientos setenta y dos mil. Mantenimiento. En 2016, un millón novecientos setenta y seis mil. En 17, tres millones ochocientos veinticuatro. En 2018, cuatro millones setecientos treinta y nueve. Y en 19, cuatro millones setenta y tres mil. Esto con el INAI. ¿Qué dices de esto? Pues son licitaciones, Carmen. Todas son licitaciones. ¿Qué servicio dieron ahí? Mantenimiento a su edificio inteligente. Es que no hay muchas empresas que den mantenimiento a edificios inteligentes, Carmen. Y el INAI tiene un edificio inteligente que también compró hace tiempo. Entonces, tiene un sistema de alarma y detección de incendio, tiene sistemas de control, de control de acceso. Y te contratan por un año, deben de ser cuatrocientos mil pesos mensuales, trescientos cincuenta mil pesos. Le das mantenimiento a la planta de tratamiento, le das mantenimiento a los equipos de aire acondicionado, le das mantenimiento a los sistemas de control. Tienes una plantilla de diez, doce personas en el INAI, seguramente mensuales. Entonces, son partes y refacciones, es la nómina, digo, ahí te debe quedar un quince por ciento de utilidad, más o menos, y de ahí le tienes que pagar a Hacienda. ¿Estas cantidades contratadas fundamentalmente son equipos? En el caso de OMEI, es mantenimiento, que es fundamentalmente personal, que pones a disposición del cliente para darle mantenimiento a todas sus instalaciones técnicas. Mantenimiento, aire acondicionado, sistemas de control, control de acceso, alarma y detección de incendio, es personal especializado. Te lo pregunto porque aquí, digo, en la idea simplona, muchos dirán, ah, tiene Xochitl Galvez en su bolsa, no es así, pero digamos, muy simplificadamente y torpemente, tiene mil quinientos millones de pesos que ha ganado a lo largo de estos años, pues, con relación comercial, con gobierno y con privados. No, hombre, hazme la buena. A ver, desglosa, bueno, desglosa, desglosa, esos mil cuatrocientos millones de pesos, ¿cómo los explicarías en una ficha? 65 por ciento compra de equipo, es carísimo el equipo. Que se lo queden las empresas. Se lo entregó a las empresas. Tú los compras, 65 por ciento es equipo. Equipo, equipo, es tubería, lámina, todos los insumos para hacer la obra. Más o menos 65 por ciento. Sí, 65. Échale un 15 por ciento de mano de obra. Y luego otro 10 por ciento de todos los impuestos, seguro social, Infonavit. Te va quedando un 7, 8 por ciento del total, ¿no? Y de ese 7, 8 por ciento, págale 30 por ciento a Hacienda. A veces te queda el 3 por ciento. Porque si se te vino la inflación como ahorita, o se te vino el COVID, perdimos mucho dinero en el COVID porque tuvimos que pagar nóminas sin tener trabajo. O sea, eso no lo ve el presidente. O sea, en el COVID tuvimos pérdidas tremendas. O sea, yo tuve que vender mi camioneta para pagar una quincena, Carmen. No había para pagar la quincena en el COVID. ¿Cuántos empleados tienen tus empresas? Yo creo que debemos de ser como 250, 300 empleados. Nomás dime lo que cuesta pagar la nómina cada quincena. ¿Tú qué pagas nómina? Yo pago nómina aquí, igualmente en un proyecto independiente. No, claro, sí, sí, es un tema. Y hay quincenas en que no te pagó el cliente y tú tienes que pagar. Y tienes que pagar a las personas, por supuesto que sí. Y luego el Infonavit y el Seguro Social no te perdonan una quincena. O sea, realmente ser empresario en México se ha vuelto muy difícil. No es fácil. Está muy mala paga. No hay crédito. El crédito está muy caro. Ahorita cualquier crédito, 15%. Entonces, seguramente ahí va a haber muchos intereses de créditos porque los clientes no pagan. Y entonces tú tienes que sacar un crédito para pagar la nómina porque no salió. Entonces, qué duro que el presidente... Ahora, da la dirección de mi empresa. Mis hijos trabajan ahí. Me pone a merced de la delincuencia organizada. Diga, esta señora es millonaria, váyanle y secuestrenle a los hijos. Yo no vivo en un palacio, Carmen. Yo no traigo camionetas blindadas. Yo no traigo escoltas. Yo ando... Hoy llegué en un coche, pero generalmente ando en bicicleta. Entonces, ¿de qué se trata el presidente? Yo le diría al presidente, si hay algún delito, que me denuncie penalmente. Si hay alguna manifestación mal otorgada como delegada, ¿por qué Víctor Hugo Romo no me denunció cuando llegó? Yo sí lo denuncié por el Mercado Escandor. Lo denuncié por el Mexicanito. Lo denuncié por el Edificio Delegacional. Lo denuncié por Minería 88. Yo sí lo denuncié. Yo no solo salgo ahorita a decir, ahí están las denuncias, que por cierto, nunca las investigaron. ¿Por qué no me denuncian en lugar de tratar de desprestigiarme? ¿De vender gelatinas a tener una empresa de edificios inteligentes? Sí, señor presidente. Y eso es lo que yo quiero para todos los mexicanos, Carmen. Yo quiero que más mexicanos que nacen en condiciones de adversidad, les echemos la mano. Les demos código, les demos inglés, les demos competencias laborales, robótica, inteligencia artificial, que se vayan a trabajar a Tesla, que hagan su empresa de manufactura, que pongan sus tornos y le hagan piezas a la industria automotriz. O sea, yo sí quiero que a la gente le vaya bien, como me fue bien a mí. O sea, yo, Carmen, cuando salí del pueblo, te voy a decir cuál era mi aspiración. Sacar a mi madre de la pobreza. Esa era. Ese es mi delito. Te emocionaste al recordar a tu mamá. ¿Delito? ¿Cuál? ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? Porque el presidente nos desprecia. O sea, porque el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado, cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas, porque de niña nunca tuve un juguete. Nunca tuve un juguete. Entonces, llegaba al pueblo como los reyes magos, con muchos juguetes, ¿no? Cuando me fue bien como empresaria. Trataba de ayudarle a otros. Siempre he tratado de ayudar a otros. A mis primos, a mis hermanos, a mi pueblo. El presidente dice que eres la elegida de la oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a vivir un cuarto de la mina? ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo tuve que pedir fiado a un plote, Carmen? ¿Dónde estaban? No es cierto. El presidente me odia porque su gobierno ha sido un fracaso y no lo reconoce. La gente tiene miedo de salir a la calle, Carmen. La gente está cansada de que con su pensión tenga que comprar sus medicamentos. Es más, hoy mi marido, derechohabiente del Seguro Social, pidió medicamentos por 4,200 pesos. De su pensión del IMSS, porque en el IMSS, el de la próstata no se lo dan. Le dan uno patito que no le funciona. El de la presión arterial no es sujeto para tener... Hay dos tipos de medicamentos en el sector salud. Si ya estás muy grave, si te dan un medicamento especial, lo asaltan o algo así. Pero él no es candidato para que se lo den. Entonces, él lo tiene que comprar por su cuenta. O sea, de su pensión, mi marido, porque él ya está jubilado, tiene que comprar su... Así, los adultos mayores con sus pensiones tienen que ir a comprar su medicamento de la presión y de la diabetes. Y los adultos mayores los vi en Torrión esperando seis horas poder sacar su dinero del Banco del Bienestar por la estupidez de este gobierno de no poderlo sacar en cualquier banco. Seis horas a 38 grados. Ese es el trato que le dan los adultos mayores. Entonces, obviamente, caminé por ahí y sí me gritaron. Eso que no debo de decir, me lo gritaban los adultos mayores. Porque ven una esperanza. Ven una esperanza en una mujer... ¿Qué me debes decir? Que quiero ser presidenta. Ah, porque a ver, déjame cerrar con eso, porque sí. Y sí quieres ser presidenta. Bueno, aspiro, pero no debo de decir porque en donde me van a multar. A ver, más que multarte, aquí estamos en un tema. Ya sé que vas corriendo y te agradezco que estés esta mañana aquí, pero sé que tienes otra actividad. Pero déjame cerrar con esto, porque lo he preguntado a los aspirantes que han estado en este espacio, los que han querido, porque hemos invitado a todos, desde luego. Pero el tema de la legalidad es muy importante. Se rompió de cabo a rabo el eje principal de lo que dice la Constitución. Tú misma estás promoviéndote para algo que va a ser una candidatura presidencial. Lo logres o no lo logres, estás en este ejercicio, igual que están todos los demás del frente. Y ni se diga los de Morena, acaba de emitir la autoría electoral medidas cautelares para que entonces hagan las cosas de otra manera. Se está rompiendo el eje principal de un orden legal que se construyó por décadas. Y voluntaria o involuntariamente tú eres parte de eso y todos los demás, porque al final de cuentas los procesos se adelantaron de tal manera que estamos ahora observando pintas, camiones, espectaculares, mucho dinero, quién sabe de dónde, utilizado para promover candidaturas. En tu caso podrás decir, yo no estoy gastando dinero, pero estás en una promoción muy fuerte. Aquí mismo estamos hablando del tema. A ver, Carmen. La legalidad. Es un tema, pero también la autoridad electoral está haciéndose tonta, con todo respeto. A ver. Pues si no se puede, no se puede. Y que lo digan claramente con todas sus palabras. Pero como dejaron pasar a las cocholatas del presidente en este disque, juntas informativas para escoger al defensor de la 4T, cuando vemos que hay cientos de espectaculares, cientos de bardas, cuando vemos que hay miles de pesos en publicidad de estas revistas que te ponen en la portada y te anuncian, eso es una tomada. ¿No has visto un espectacular mío, Carmen? Te vi en Veracruz un uno de cartón. Ese es mi espectacular y el espectacular apoyo de la gente que estoy teniendo. Eso sí, para que veas. Entonces, va, pasa lo de Morena, ¿y qué dice el Frente? ¿Qué dicen los medios? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? No hay oposición. Y ahora que está aquí la oposición, que por cierto le salí de donde ni se imaginaban que iba a salir, yo le quiero decir al presidente dónde tomé la decisión, Carmen. La tomé en donde está enterrado mi ombligo, en la montaña. Allá me contó mi madre que lo había ido a enterrar, y ahí es donde uno tiene que ir a tomar las grandes decisiones. ¿Y fuiste? Ahí fui, ahí estuve. ¿Dónde está? Y tengo un video. ¿Dónde está? Está en Tepa, en la parte alta, hacia la sierrita. Entonces, yo de verdad lo que quiero es decirte, pues si no se puede, no se puede, pero que lo diga la autoridad. Estamos aquí haciendo estarúo. Ahora, yo estoy aquí para encabezar el Frente Amplio por México. Ese es el cargo que estoy buscando, de un frente que se registró ante el INE, que sí es legal. Sabemos que de ahí saldar la candidatura presidencial, igual que lo de la defensa del 4T. Por eso se dice simulación aquí y simulación acá. Entonces, ¿yo qué trato de hacer? Cuando voy, pues yo lo que estoy dando son charlas sobre el derecho de réplica. Y entonces lo que cuento es lo que yo le quería decir al presidente cuando no me dejó entrar. Entonces, cuento un poco quién soy y el tema del derecho de réplica, y por ahí me voy para no estar hablando de candidaturas y no estar hablando de aspiraciones para que no me multen, para que no me bajen, porque pues en una de esas... Bueno, pueden quitar la candidatura. Si se pusieran rigurosos los de la autoridad electoral en un momento, pueden ponerse en riesgo las candidaturas. Pues sí. Pues sí. Pues sí. La tuya también, ¿no? La autoridad electoral, por eso no quise decir que quiero aspirar. Ya dijiste. Pero me preguntaste. Ante la pregunta, ante la pregunta, a la muerte es la excusa. Pero bueno, ese es un tema central, sin duda, y vamos a ver en qué termina la historia, porque va a ser prácticamente imposible restituir al proceso electoral 2024 elementos fundamentales como la equidad, por hablar de uno. Bueno, pues así es, Carmen. Yo quisiera cerrar, Carmen, diciéndote, el presidente está fúrico, viola la ley, y yo le diré al presidente, denúncieme penalmente si yo hice algo indebido como delegada. Denúncieme penalmente. Y haga público los contratos de Baker Hughes y Pemex, donde su hijo vivía en la casa de un alto ejecutivo. Porque eso sí es conflicto de interés, Carmen. El hijo no sabía que se iba a dedicar, ¿no? Dijo que no sabía que se iba a dedicar. Y hoy resulta que vivió en una casa lujosa en Houston, con contratos entre una empresa, que era el dueño de la casa, ¿no? Y era el alto ejecutivo de esa empresa. Y el día que llegó a vivir ahí, hubo un contrato de un millón de dólares. ¿Por qué no habla de esos contratos? ¿Por qué no habla de los contratos de Felipa? ¿Por qué no habla de los contratos del hijo de Manuel Butler? ¿Por qué no nos dice de qué viven sus hijos? ¿Cuáles son sus ingresos? Yo sí te puedo decir de qué viven mis hijos, Carmen. Y yo, obviamente, creo que lo que me parece injusto es que trate de desprestigiar la labor empresarial. ¿Por qué no piensa en los 250 trabajadores a los que les doy empleo? Que su gobierno no tiene la capacidad de impulsar más crecimiento económico. En fin, yo lo único que te puedo decir, Carmen, no tengo nada de qué avergonzarme en la vida. Como delegada, no cometí ningún acto de ilegalidad. Ojalá lo denuncien y yo pueda defenderme ya ante una denuncia concreta. Pues seguiremos hablando, Xochitl Calves. Te agradezco tu visita esta mañana y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.